Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Bienvenidos a nuestro programa. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Con el doctor Carlos Alberto Baena, senador de la República del Movimiento Político. Mira, senador, en esta sesión, en este debate público que se ha hecho aquí de la Comisión Sexta del Senado, ustedes se han mostrado muy vehemente en que debemos cuidar el 3.5% de la tarifa, 90 mil millones que se pueden perder. Sí, porque le dejaron ese dinero a los operadores y si a los operadores no se los controlan el manejo de esos recursos, ese dinero no va a ir a chatarrización. Y no van a pagarle un precio justo a los propietarios del transporte, que es el tema más importante en este momento. Colombia la experiencia ha sido esa, que como se crean fondos o se deja a los operadores manejar esos recursos, si no les colocan controles, simplemente ese dinero se vuelve dinero de bolsillo. Entonces, aquí estoy haciendo un llamado al alcalde de Cali y a las autoridades municipales para que se reglamente el manejo de ese 3.5% de la tarifa, que es el dinero de todos los usuarios, de todos los caleños, que cada vez que pagan su tarifa para transportarse, ese 3.5% merece que sea cuidado con lupa, con seguimiento, con auditoría, para que ese dinero realmente se vaya a la chatarrización a un precio justo a los propietarios. Ahora, porque a los propietarios no se les está ofreciendo lo que se les debe pagar por un negocio, les quieren pagar es por un carro, pero aquí lo que se está quitando es un negocio. Es un negocio y los precios que se están ofreciendo aquí en Cali son precios míseros, de hambre, injustos, arbitrarios. La experiencia en Bogotá es que se pagaron buses hasta 200 millones de pesos. Aquí en Cali lo máximo que se está pagando son 75 millones de pesos. Mucha gente salió con 40 millones de pesos, 60 millones de pesos. Entonces, pues nos parece que realmente eso no es justo porque no están teniendo en cuenta que es un negocio, no están teniendo en cuenta que ellos pagaron un cupo, una prima para poder entrar a la actividad del negocio, un cupo que vale más de 100 millones de pesos. Que los están dejando sin actividad, simplemente los están sacando y los están dejando en la calle, pero no los están integrando dentro del nuevo negocio. De modo que se merecen también una indemnización y desde ese punto de vista lo que se está ofreciendo aquí en Cali no se compadece con realidades que se han vivido en otras ciudades como por ejemplo Bogotá. Ahora, el sistema masivo de Cali es excluyente, está en manos de unos cuantos que quieren quedarse con todo a costillas de muchas familias que están quedando en la calle. Aquí no hubo democratización como tampoco en Bogotá y como en ninguna región de Colombia ha habido democratización, simplemente se coloca como esa palabra y se dice vamos a democratizar para justificar que se van a utilizar unas vías públicas para favorecer un negocio privado. Pero realmente la democratización ha sido de papel porque a la gente que ha estado en la actividad tradicionalmente les permiten entrar en el papel pero no los financian, no les dan apoyo económico de ninguna naturaleza, no los respaldan para que sigan dentro del sistema. Sino que simplemente las empresas privadas que tienen músculo financiero que aguantan más en negocio, al cabo de dos o tres años vienen y les compran en negocio a estos pequeños propietarios y se quedan pues con todas las ganancias jugosas. Ahora, el tema de ladera en Santiago de Cali, hay 400 camperos que quieren sacar, usted se refirió al tema sin reconocerles. Claro, y lo más grave es que las mismas empresas que los tienen a ellos afiliados los quisieron sacar, eso no se hace y por otro lado a ellos simplemente les dijeron ustedes desaparecen de la actividad pero sin tener en cuenta algo que es apenas lógico, que en esas zonas pues no llega el mío y en esas zonas el mío no puede subir, entonces ¿en qué quedan los usuarios? De modo que no tiene ningún tipo de lógica porque también es una actitud muy desconsiderada con los usuarios que en este momento simplemente les están cambiando las rutas y los dejan en el aire, les están subiendo las tarifas y los dejan en el aire y por el otro lado pues a quienes han estado en la actividad, en zonas donde realmente se necesita, como estos camperos, pues los amenazan que los van a sacar y no les van a reconocer prácticamente nada. Y que los incluyan en el negocio. Es que el punto central es que no hay por qué sacar a nadie, aquí hay que hacer es una integración y es más, Cali también tiene que avanzar hacia un metro, nosotros lo propusimos en Bogotá, cuando yo fui precandidato a la alcaldía de Bogotá yo propuse el metro para Bogotá, en esa época me decían, es una locura, tras milenio es suficiente y se demostró con los tiempos que era insuficiente, lo mismo va a pasar aquí y va a pasar en todas las principales ciudades de Colombia y que no decir Cali, Cali tiene que empezar de una vez a proyectarse hacia un metro. Necesitamos un metro, tren ligero, que funcione el metro cable porque tampoco funciona. Tiene que ser un sistema integrado. El mio cable, perdón. Tiene que ser un sistema integrado, tiene que ser un sistema con tren, tiene que ser un sistema también con buses articulados, con adicionalmente toda la integración de los camperos, hasta las mismas motocicletas también en determinado momento deberían quedar integradas dentro de los sistemas de transporte. Hablo del mototaxismo para que lo reglamenten y para que se acabe con la informalidad. Todo eso hay que hacerlo y esa integración a la vez permite que la gente no se quede sin empleo y que el sistema sea completo y que ninguna zona de la ciudad se quede sin la prestación del servicio de transporte. Además porque en otras ciudades el servicio público está ahí mientras que aquí lo quieren desaparecer. Claro, y aquí quieren desaparecer el servicio simplemente diciendo de un día para otro por aquí no pasa ninguna ruta y ya, y la gente queda en el aire. O simplemente diciéndole a los pequeños propietarios, ustedes se van señores, tienen que ir ya y listo. Y les damos 75 millones y si les gusta bien y si no pues bien, pero se van. Entonces yo creo que esa no es la forma de adelantar estos procesos y forzar las cosas porque realmente aquí hay un tema social que nosotros desde el Congreso de la República y del Movimiento Mira vamos a reivindicar. La defensa de los usuarios del transporte público y sus derechos y también los derechos adquiridos por los transportadores tradicionales. Sí, hay que reclamarle a la administración pública, al alcalde Rodrigo Guerrero, porque hay buses que pasan cada media hora cuando antes la gente tenía una buseta cada tres minutos. Claro, y hay muchas zonas de la ciudad también donde la gente quedó sin transporte, entonces ahora pues la gente de un día para otro se queda en el aire, pues eso digamos es violar un derecho humano. La gente tiene un derecho que es el derecho a la movilidad y a la locomoción. Bueno, declaró usted, doctor Baena, que va a estar muy pendiente desde el Senado para evitar estos atropellos. Sí, vamos a estar muy atentos y también estamos trabajando para que se aplique el Plan Nacional de Desarrollo, donde está contemplado el subsidio por parte del Gobierno Nacional a los usuarios del transporte en la tarifa. Porque todas estas tarifas de estos sistemas de transporte están subiendo de una manera desbordada. En Pereira ya están extralimitados y en Cali van para ese camino. Entonces nosotros desde ahora vamos a pedir que el Plan Nacional de Desarrollo se cumpla. Eso le dije yo al viceministro de Transporte, al doctor Estupiñán, que se cumpla con el compromiso. Que cuando en las ciudades se empiece a subir esa tarifa, pues inmediatamente el Gobierno Nacional subsidia a los usuarios porque la gente no tiene cómo pagar ese tipo de tarifas, además de que el servicio es malo. Es decir, definitivamente debemos terminar con un servicio subsidiado. Hay que subsidiar en este momento el sistema, porque las tarifas están subiendo muchísimo, la gente no tiene cómo pagar y el servicio es de muy mala calidad. Muchas gracias, senador Baena, por estar pensando en los que montan en sistemas masivos ineficientes. Sí, sí, estamos trabajando por la eficiencia y estamos trabajando por la lealtad social, que es la meta del Movimiento Mira. El doctor Eider Gómez, candidato al Senado de la República por el Movimiento Político Mira, estuvo acompañando a los senadores de la Comisión Sexta en la ciudad de Cali. Su visión, lo que queda de este gran debate, de esta audiencia pública que se ha hecho en la ciudad sobre el sistema masivo de transporte. Un saludo a todos los televidentes de Colombia se levanta, qué alegría estar con todos ustedes. Pienso que es fundamental, el doctor Baena lo dijo muy claro, vamos a defender al pequeño transportador, vamos a defender al usuario. Pienso que hay que defender al usuario en Cali, de este sistema masivo de transporte. No hay derecho que una persona espere hasta dos horas para que pase un masivo, no hay derecho que las personas cambien de ruta y no se den cuenta. Pienso que la intervención del doctor Baena definió todo el problema que tiene el pueblo caleño y vamos a apoyar, vamos de verdad a hacer las cosas como son. Necesitamos un transporte masivo, un transporte de verdad eficiente, claro y competitivo. Ahora, hay que reestructurarlo, el sistema masivo de Cali hay que reestructurarlo. Yo pienso que sí hay que reestructurarlo de verdad y hay que tener en cuenta el pequeño transportador, hay que tener en cuenta la liga de usuario, hay que tener en cuenta a todas las personas, a toda el ciudadano, a toda la ciudadanía que participemos y que realmente reestructuremos y que cambiemos las rutas que realmente beneficien a toda la comunidad. Que sea un transporte masivo eficiente y competitivo y demasiado claro para que los ciudadanos sepamos qué es y para qué sirve el transporte masivo. Regálenme unos minutos, vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y en un instante estaremos de nuevo en este gran debate sobre el sistema masivo de transporte en Santiago de Cali. Tu responsabilidad no es solo en la vía, senador Manuel Virgüez, trabajando por los motociclistas. Mira, nuestro compromiso es con todo. Les presento mi tarjeta Colfamilia. Con esta tarjeta yo tengo servicio de transporte de pasajeros con movilidad reducida las 24 horas. Esta tarjeta me brinda cerrajero para abrir toda clase de puertas también las 24 horas. Con esta tarjeta atienden mi mascota. Pago solamente 15 mil pesos por la consulta médica veterinaria. Con esta tarjeta tengo asistencia al vehículo también las 24 horas. Grúa y revisión técnico mecánica de mi vehículo. Con esta tarjeta tengo médico a domicilio, servicio de ambulancia y médicos especialistas. Un médico que cobra especialista particular 180 mil pesos. Con esta tarjeta solo pago 30 mil pesos. Colfamilia es un club de beneficios. Adquiera su tarjeta ya. Paga solo 19 mil pesos mensuales por el grupo familiar. Tarjeta Colfamilia. No permitas que los sueños de tus hijas se esfumen. La vacuna gratis contra el virus del papiloma humano es una realidad. Vacunate gratis contra el virus del papiloma humano. Ley 1626 de 2013. Mira, nuestro compromiso es con todo.